Hola mis niños, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Soy la profesora Mitzi Guadalupe González Rojas y estoy muy contenta de poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Bueno, hoy vamos a ver la actividad Todo Sobre Mí. A mí me gusta mucho cómo es mi cabello, me gusta el color de mis ojos, me gusta el tamaño de mi nariz, me gusta mi boca, mis manos, mis piernas, en fin. A mí me gusta mucho cómo soy. Es importante aprender a valorarnos tal y como somos, pues de esta manera las personas que nos rodean nos aceptarán. Hoy les voy a contar un cuento de una niña que no le gustaba tener el cabello rizado. Vamos a escucharlo con mucha atención. No quiero tener el cabello rizado, de Laura Ellen Anderson. ¿Ya vieron cómo se ve la niña con su cabello rizado? Por eso me lo peino toda la noche con un cepillo gigantesco, durante horas y horas hasta que no me queda ni aliento. Siempre tan enredado, ensortijado y enroscado. Se rizan y se encrespan. Esto es muy cansado. Intento utilizar libros pesados, pero no, los rizos siguen ahí. No hay solución. Parece que los bucles no quieren entrar en razón. Lo mojo con agua y ¡sorpresa! Se ha alisado. Nada de rizos fastidiosos. Exactamente como siempre había soñado. Yo quiero que mi cabello sea liso. Quiero que sea sedoso. Pero cuando el cabello se seca, oigo el primer boñ. Y los rizos surgen de la nada, con una rapidez que me deja asombrada. Es inútil. Abandono esta lucha incesante. Detrás de cada rizo eliminado hay otro expectante. Mientras refunfuño malhumorada, un ruido me hace bajar la mirada. Una chica se para de repente y se deja caer dando un golpe muy potente. Dice, mi cabello es muy soso. ¿Por qué no tengo ni un bucle hermoso? Estoy aburrido. Está aburrido y liso. No hay ni un solo rizo. ¡Tú! He intentado doblarlo y enmarañarlo, hasta con rodillos ondularlo. Yo quiero un cabello bonito y hermoso, igual que tú. Pasamos todo el día entre clips y coletas, creando nuevos estilos, como dos princesas. Lazos y moños, colas y tocados. Pasamos horas y horas con nuestros peinados. Ondas, mechones o rizos, mogullón. No importa cómo sea. Acá vemos a las dos niñas que están muy felices, ya vieron, con su cabello, con sus peinados. Y con una gran sonrisa exclamamos, ¡Qué tontas hemos sido! En medio de cepillos, cintas y demás utensilios. De repente veo que mis rizos no están tan mal. De hecho, no ha sido nada racional. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les gustó el cuento, niños? A mí también me gustó mucho. Estuvo muy bonito, ¿verdad? Es importante aceptarnos, valorarnos, apreciarnos, querernos tal y como somos. Pues, tal vez algún rasgo físico que a nosotros no nos guste mucho, puede gustarle a nuestros familiares o a nuestros amigos. Ahora vamos a ver nuestros rasgos físicos. Vamos a apreciarlos en el espejo. Puedes ocupar un espejo que tengas en casa, ya sea grande o pequeño. Bueno, voy a comenzar. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que podemos observar? Muy bien, nuestro cabello, ¿verdad? Podemos ver nuestro cabello. ¿Qué otra cosa? Muy bien, nuestras cejas, ¿verdad? Pueden ser nuestras cejas pobladas o a lo mejor semipobladas. Muy bien, nuestros ojos, chiquitos, grandes. ¿Cómo tienes tú tus ojitos? ¿Grandes? ¡Ay, qué bonito! ¿Qué otra cosa podemos observar? Nuestra nariz, ¿cómo es nuestra nariz? Chiquita, grande, ¿cómo es tu nariz? ¡Gordita! ¡Muy bien! ¿Cómo es tu boca? ¿Grande, chiquita? ¡Grande! ¡Muy bien! Bueno, ahora ya observamos algunos de nuestros rasgos físicos en el espejo. Ahora vamos a realizar nuestro autorretrato. Para esto vamos a necesitar una cartulina. Vamos a necesitar pinturas. Pinturas. Vamos a necesitar unas estrellas. Un pegamento. Vamos a utilizar un pincel y un plumón. Unas hojitas, ya pueden ser de colores, como tú quieras utilizarlas. Ahora vamos a comenzar a realizar nuestro autorretrato. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué tenemos que poner primero para realizar nuestro autorretrato? ¿Qué creen, niños, que tenemos que poner? ¡Nuestra cara! ¡Muy bien! Entonces yo voy a dibujar un círculo. Un círculo, un círculo. Un poco grande. Lo más grande que puedas el círculo. Vamos a dibujarlo. Muy bien. ¿Cómo vas a hacer tu cara? ¿Grande o chiquita? ¡Mediana! ¡Muy bien! Como tú quieras. A ver, ya estoy por terminar. Voy a dibujar mi cara. ¿Cómo se ve? ¿Qué tal quedó? ¿Les gusta? ¡Qué bueno que les guste, niños! Ahora, ya que hice mi circulito, que es mi cara, ¿qué otra cosa me falta poner que observé en el espejo? ¡Nuestros ojos! ¡Muy bien! Vamos a poner nuestros ojos. Yo voy a dibujar mis ojos. Grandes, porque yo los tengo grandes. Pero, ¿de qué tamaño los tienes tú? Tú los puedes dibujar del tamaño que los tengas. ¿Chiquitos? Tú tienes tus ojos chiquitos. Muy bien, dibuja tus ojos chiquitos. Yo ya dibujé mis ojos. ¿Qué tal se ve? ¿Les gusta cómo quedó? Sí, muy bien. Ahora voy a poner mi nariz. Muy bien. Mi nariz es grande. ¿La tuya cómo es? Chiquita, mediana. Ahora me voy a dibujar con una sonrisa muy, muy grande, porque a mí me gusta mucho sonreír. ¿A ti también te gusta mucho sonreír? ¿Qué te hace feliz? ¿Jugar con tus amigos? Ay, sí, a mí también me gusta mucho jugar con mis amigos. Listo, ya quedó. Muy bien. Ahora me voy a poner mis cejas, niños. No se olvidó poner las cejas. Las pestañas. Muy bien. También se me olvidaron las pestañas, niños. Qué bueno que están atentos. Atentos. Eso, mis pestañas. ¿Qué otra cosa me falta? Yo siento que me falta algo. ¿Qué me falta? El cabello. Muy bien. Me falta mi cabello. Yo me voy a dibujar mi cabello cortito. ¿Por qué? ¿Qué creen, niños? Yo lo tengo cortito. Pero tú lo puedes dibujar del tamaño que lo tengas. A lo mejor lo tienes grande. ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Tú tienes tu cabello largo? Sí. Muy bien. Yo lo tengo chiquito y de color negro. Entonces, voy a dibujar mi cabello. ¿Qué tal está quedando? ¿Les gusta? Muy bien. Ahora sí. ¿De qué color tienes tu cabello? ¿Café? Sí, es cierto. Hay algunos niños que tenemos el cabello color café, ¿verdad? Muy bien. Ya me dibujé. ¿Les gusta cómo quedó? Ahora sí. Ya terminamos de realizar nuestro autorretrato. Pero ahora vamos a escribir algunas de nuestras cualidades. Por ejemplo, con apoyo de los papelitos que les acabo de enseñar, de estas hojitas de colores, vamos a escribir algunas cualidades. Pueden ser tu nombre, tu cumpleaños, tu edad, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cuál es tu color favorito, no sé, alguna comida, algún pasatiempo, lo que tú quieras. Muy bien. Vamos a comenzar. A ver, yo voy a escribir primero mi nombre. ¿Cómo les dije que me llamaba? ¿No se acuerdan? Mitzi. Muy bien. Ya vi que estás bueno. Atención. Muy bien. Yo me llamo Mitzi. Eso. Ya escribí mi nombre. Ahora le voy a poner un poquito de pegamento. Los vas a ir pegando. Por aquí escribimos y vas a pegarlos. Ya puse Mitzi. Muy bien. Ahora voy a poner mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 10 de marzo. El 10 de marzo. Muy bien. Ya está. Ahora lo vamos a pegar. Lo voy a pegar aquí. Muy bien. Ahora voy a escribir qué es lo que me gusta hacer. A mí me gusta mucho bailar. ¿A ti qué te gusta hacer? ¿Cantar? ¿Jugar con tus amigos? ¿Jugar fútbol? ¡Uy, muy bien! A mí me gusta mucho bailar. Ya lo escribí aquí. Ahora voy a poner algo que me gusta mucho comer, que es la fresa. A mí me gusta mucho la fresa. Me encanta. ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿El mango? Ay, sí. También el mango es muy, muy rico. Listo. Ya quedó. Fresa. ¿Qué otra cosa voy a poner? Ay, mi color favorito. Mi color favorito es el rosa. A mí me gusta mucho el color rosa. Listo. Ya quedó. Ahora lo voy a poner aquí. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos que poner? ¿Qué otra cosa les gustaría que pusiéramos? ¿Cuál es nuestro deporte favorito? A mí me gusta mucho el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol. Ya lo voy a poner. Muy bien. Ahora vamos a ponerle a nuestro autorretrato unas estrellitas para decorarlo, para que se vea bonito, ¿sí? Puedes decorarlo con las estampitas que tú tengas en casa. Yo le voy a poner de estas porque a mí me gusta cómo se ve. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te gusta cómo está quedando? ¿Te gustan mucho las estrellas? Qué bueno. Ahora, ya terminamos nuestro autorretrato. ¿Les gusta cómo quedó? ¿Sí? Ay, muy bien. Ahora, te voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Tus ojos? Ay, muy bien, tus ojos. ¿Qué otra cosa? El cabello. Muy bien. ¿Qué otra cosa te gusta? ¿Tu nariz? Ay, qué bueno. Está muy bien. ¿Qué otra cosa les gusta? A ver, ahora díganme, ¿cuál es su pasatiempo favorito? ¿Jugar fútbol? Muy bien. ¿Jugar con tus amigas? Muy bien. ¿Jugar a las muñecas? Muy bien. Bueno, niños. Es todo por ahora. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Recuerden, soy la maestra Mitzi y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!